Con la diputada Julieta Ramírez. Julieta, gracias por estar con nosotros aquí en Regeneración MX. Cuéntanos, ¿qué está pasando en el Congreso? Sabemos que están en receso. ¿Por qué se da? La gente pregunta, ¿por qué están en receso? ¿Por qué no pasa nada? ¿Qué está pasando? Bueno, de entrada decirles que estamos en receso, nada más y nada menos, porque el grupo parlamentario de Morena presentó un recurso para que Margarita Zavala no vote la reforma eléctrica por haber conflicto de interés. Ustedes sabrán, todas y todos, que Margarita Zavala es esposa de un expresidente de México, Felipe Calderón, quien era socio, era asesor, consejero de Iberdrola. Por lo tanto, creemos que hay elementos suficientes para considerar que existe un conflicto de interés. Entonces, hemos presentado este recurso, esta propuesta, y en este momento están deliberando las coordinaciones, la Junta de Coordinación Política, si es procedente o no que Margarita Zavala pueda votar. Yo creo que es sumamente importante que se haga un juicio al respecto, y si no es un juicio legal, al menos mediático, de que evidentemente no van a votar en contra de quien les da de común. Diputada, sabemos que la discusión va a ser complicada, sabemos que va a ser un día bastante complicado. ¿Tú qué prevés de la aprobación de la reforma? ¿Se va a aprobar, no se va a aprobar? ¿Qué va a suceder? Bueno, de entrada es sabido que los diputados de oposición están muy reacios, y que han puesto sobre la mesa temas que no se pueden discutir. Nosotros les decimos muy claramente, quieren noche, quieren negociar candidaturas, quieren negociar espacios políticos, y no vamos a ceder de esa manera. ¿Por qué? Porque de todas maneras tenemos un plan B. Y el litio, por ejemplo, se va a nacionalizar, sí, o sí. La CFE se va a rescatar, sí, o sí. Con ellos o a pesar de ellos. Y solo decirle al pueblo de México que esté muy pendiente, porque es un día histórico para nuestro país. Y de no lograrse, no se preocupen. Vamos a seguir trabajando para que garanticemos nuestra seguridad energética. Diputada, por último, hace rato en conferencia a la oposición, encalzada por el PAN, Marco Cortés, señalaban que la bancada de Morena eran realmente traidores al pueblo, traidores a la patria, porque decían que la reforma era tóxica, por decirlo de cierta forma, en palabras de este personaje. Y bueno, ¿qué opinión te merece estos mensajes de que dicen que ellos van a ser los que están salvando a nuestro país? Pues el chiste se cuenta solo, la verdad. Es que ya no sé si reír, si llorar, si enojarme o vomitarme del asco de este tipo de personajes coludidos tradicionalmente con los poderes políticos, con las peores mañas y las peores formas del ejercicio del poder público. Hoy diciendo que, pues, la misma farsa que se llevan inventando desde el 2006, es propaganda pagada, inventando información, haciendo fake news, comprando medios de comunicación, es decir, es un aparato caduco, porque el pueblo de México ya lo vio y el pueblo de México ya no les cree. Y bueno, ojalá pudieran ellos no nada más decirlo en conferencia de prensa y ante alguna cámara, sino decírselo a la gente en sus caras, en los sobre ruedas, en los comercios, en las calles, en las casas, a ver si no los corren a patadas, ¿verdad? ¿Qué mensaje le mandas, diputada, a la gente que vino aquí, que está siguiendo las transmisiones de todos los medios independientes en general, que están haciendo ese eco en que se observe esta reforma? Quiero agradecerles todo el apoyo, decirles que desde los años 40 es que no se veía el apoyo popular respecto a una reforma presidencial o una reforma que estuviera banderando el Congreso de la Unión. Desde los años 40, de los tiempos de Lázaro Cárdenas, cuando Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, desde entonces no veíamos una movilización en torno a garantizar nuestra soberanía energética. ¿Qué habíamos estado viendo? Pues desfalco, corrupción, despojo, entreguismo. Y no veíamos el sentimiento de la patria, el sentimiento nacional por parte de los diputados. Esta reforma, para que el día de hoy podamos llegar a donde estamos, fue socializada en más de 400 asambleas públicas a lo largo y ancho de todo el país. ¿Cuándo habíamos visto a nuestros diputados federales pararse a los distritos para preguntarle e informarle a la gente sobre una reforma? Estamos viviendo un nuevo paradigma político, pero dentro del cual el pueblo de México es fundamental. De entrada, no se trata de decir que nosotros somos los diputados y ellos son el pueblo de México. Al contrario, nosotros somos pueblo que llegó a representar al pueblo. Y estamos muy orgullosos de la capacidad de organización de la gente que estén aquí lloviendo con el calor de noche y de día apoyando esta iniciativa que al final del día es para mejorar la vida de nuestro país. Todo el agradecimiento, todo el cariño. Recuerden que amor con amor se paga. Ya saben, ni un voto al PRI, ni un voto al PRIAN, ni un voto a AMC y al PRD que fingen y se enmascaran de progreso y de eficiencia cuando solo le dan la espalda a nuestro pueblo. Diputada Julieta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por esos minutos. Muchas gracias a ti. Un abrazo, saludos. Gracias, diputada. Ahí escuchamos a la diputada Julieta Ramírez que nos regaló estos minutitos para platicar con nosotros. Gracias, diputada.